Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net En esta ocasión vamos a enseñaros como es el sistema operativo Ubuntu Linux versión 14.04 LTS En concreto la versión es la 14.04 LTS pero la revisión 3 Este sistema operativo como os dijimos anteriormente está disponible en el QTS 4.2.1 del fabricante QNAP Y la experiencia de usuario es exactamente la misma como si instalásemos este sistema operativo en un ordenador normal En la pantalla principal encontramos el fondo de escritorio y asimismo en la parte superior derecha encontramos el estado de la conexión cableada Así como las posibles conexiones VPN También encontramos el idioma en el que tenemos actualmente la distribución y nosotros lo tenemos en español Aunque por defecto está en idioma inglés, tanto el propio idioma de la distribución como el teclado Asimismo también tenemos los controles de volumen así como el calendario Un detalle muy importante es que podremos únicamente cerrar la sesión a través de la interfaz gráfica Y también bloquear la propia cuenta, sin embargo no podemos reiniciar el ordenador Ni tampoco apagarlo En la parte superior izquierda podremos ver directamente las aplicaciones más utilizadas recientemente Incluyendo el Kodi Media Center para reproducir contenido multimedia Como podéis ver tenemos una gran cantidad de aplicaciones instaladas por defecto Y por supuesto tenemos la búsqueda de vídeos, fotos y también música Un detalle muy importante que viene con este sistema operativo es que LibreOffice viene instalado por defecto Podremos abrir directamente el procesador de textos como si fuese un ordenador normal y empezar a escribir en él La velocidad de carga de LibreOffice es realmente rápida si tenemos en cuenta que es un servidor NAS Asimismo también podremos abrir el Firefox e incluso el Google Chrome para navegar por internet Debemos insistir en que el funcionamiento es realmente rápido y es que debemos tener en cuenta que es un servidor NAS Orientado a eso, a un servidor NAS y no a un ordenador El procesador es de 4 núcleos y tenemos únicamente 4 GB de memoria RAM Pero ya está utilizando varios recursos el sistema operativo principal Como podéis ver desde el propio Ubuntu Linux podemos acceder al propio escritorio y a las propias descargas de la propia distribución Pero también a los archivos del servidor NAS No tenemos que configurar ningún servidor FTP ni ningún servidor Samba Sino que se incluye directamente en la propia distribución Si abrimos Kodi, el popular sistema para reproducir contenido multimedia y organizar nuestra librería multimedia Podremos ver que la interfaz de usuario es exactamente la misma que todos conocéis Debemos destacar otra vez más que el funcionamiento y la apertura de las aplicaciones es realmente rápido Para los usuarios más avanzados estamos seguros que os preguntaréis dónde está el terminal de Ubuntu Linux Y tenemos una gran noticia para vosotros ya que podremos utilizar la terminal como si fuese un ordenador normal Aquí podéis ver la distribución exacta que estamos utilizando en el propio QNAP TS253A Por supuesto, ¿qué es un sistema Linux sin el usuario root? Aquí podremos hacer un sudo su y automáticamente entrar con permisos de root para retocar absolutamente cualquier parámetro del sistema operativo Tenemos poderes de superusuario sin problemas De hecho, un detalle importante es que podremos reiniciar e incluso apagar el propio sistema operativo Ubuntu a través de la consola Cosa que no sucede a través del entorno gráfico Si por ejemplo hacemos un sudo reboot, reiniciaremos el propio sistema operativo Linux que se incorpora Un detalle muy importante es que únicamente solo estamos reiniciando Ubuntu No estamos reiniciando el sistema operativo principal QTS ni tampoco el servidor NAS, únicamente la distribución de Ubuntu Como se puede ver, el reinicio es realmente rápido y dura unos 15-20 segundos Una vez que ya hemos arrancado, si volvemos a introducir la contraseña de acceso, volveremos a iniciar sesión en el propio Ubuntu Y podremos navegar por internet, reproducir música o incluso utilizar el procesador de textos, presentaciones con LibreOffice, etc Si pinchamos en el icono de QTS, accederemos directamente al sistema operativo QTS del servidor QNAP Y desde aquí podremos administrar el propio servidor NAS como si estuviésemos conectados en red Es decir, desde el propio sistema operativo Ubuntu podremos gestionar también el sistema operativo QTS Si pinchamos en Linux Station es donde veremos la configuración del propio Ubuntu que estamos nosotros utilizando Y sin embargo, un detalle muy importante es que si pinchamos en Disable Deshabilitaremos este sistema operativo Ubuntu, pero no se cerrará el propio servicio Hasta que no extraigamos el propio cable HDMI del NAS o lo desconectemos del monitor De esa manera evitaremos un cierre inesperado del propio sistema operativo Y hasta aquí hemos llegado con este análisis del sistema operativo Ubuntu 14 En el servidor NAS TS253A con el doble arranque del sistema operativo QTS y Ubuntu 及ing 40 41 42 44 44 44 44